Es la segunda vez que digo, ¡olvídate! Yo te hago... No se que ve, voy a gastar. Lo voy a hacer así como que miro al Cristóbal. Exacto, para que grabíe la parte del... Ah no, por el solo. Esta canción la hago yo. Esta canción la hago yo, solo solo acá. No, hace un arreglo. Muchas horas pasan soledad. Su vida se convierte en una fotocopia más de un viejo atardecer. Intimamente es un mejor reloj, la mejor de despertar. Los sueños sin respiración del viejo amanecer. Pronto sabrás que al final más de lo mismo no te va a gustar. Vas a escapar para encontrar otros labios que te quieran besar. Para mí todo es igual. Y si sientes que ya no quieres volver. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Y si quieres irte para nunca volver. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Olvídate. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Me aguantarán. Hace un tiempo que mis sueños exprespan de entre tus manos suaves de oro y alquitra. Pronto sabrás que al final no hace lo mismo que te va a gustar Vas a escapar para encontrar otros labios que te quieran besar Y para mí todo es igual Y si sientes que ya no quieres volver Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer Y si quieres irte para nunca volver Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer Olvídate, 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 olvídate Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video